Bueno, doctora Alexandra Luiches, ¿cómo está? Buenos días. Psiquiatra general. Además, una especialidad fantástica para analizar y hacer una especie de exorcismo post-COVID, ¿verdad? Porque el COVID no ha pasado. Generalizada. Generalizada. Buenos días. Doctor, un placer tenerla. Buenos días, pero a propósito que veo aquí, que le pusieron dentro de los escritos especialistas en adicciones. Sí. Entonces, yo le voy a hacer la primera pregunta. Tú tienes una tarea. Tú tienes una tarea, sí. Viene como adicción. No, no tienes nada. Acuérdate que es psiquiatra. Hay un problema. ¿Cuál? Y yo quisiera saber hasta qué nivel eso nos puede afectar de la forma en que nos ha ido afectando esto. Bueno, ya. ¿El celular? Sí, la tecnología. En general. Y los dispositivos electrónicos ya están definidos inclusive dentro de lo que son las categorías diagnósticas con relación al tipo de adicción que pueden provocar. Por eso te pregunto. Ejemplo, la tecnofilia, que ya está definida. La adicción a todo tipo de dispositivo. Ahí entran los celulares, las iPads, el computador. Pero hay una muy específica que es al teléfono, que es la nomofobia. Entonces, ¿cómo se llama? Nomofobia. Nomofobia. Nomo. Nomo. Exactamente. Que es ese miedo incesante que todos en determinado momento tenemos, pero que nos hace que indistintamente estemos en cualquier lugar. O sea, aquí hay internet. No hay internet. Hay un enchufe. Y donde yo estoy, se me va la señal. Si pasan 10 o 15 minutos y tú no has tenido ese cliqueo, tú sientes como que hay algo. Una ausencia. Que te falta y provoca mucha angustia. De hecho, hay personas que tienen un nivel ya de dependencia a lo que es el dispositivo, llámese teléfono, que se despiertan en horas rítmicas durante la noche. Hacen. Porque lo revisan. Pero, doctora, eso ha deteriorado las reuniones familiares. Absolutamente todo. Y ustedes pueden hacer lo que es una observación social, que yo sé que la hace. Vayan a un restaurante. O sea, ya las personas, todo el mundo está rodeado de gente, pero está solo. Porque tú sales con alguien y tú no sabes en qué momento realmente él te está disponiendo atención. Porque ellos te dicen, yo te estoy escuchando. De hecho, cuando hay una reunión. Hay un tema de la soledad en el colectivo. Y usted ve en una reunión, en un restaurante, donde hay tres personas, que se convocaron para hablar y para almorzar o cenar. Y están de esta manera todos ellos. Y a medida que le traen la comida, no están conversando. Lejos de cerca y cerca de lo que están lejos. Sí, exactamente. Incluso, algo que puede resultar como interesante es que tú vas y tú observas muchas luces en las mesas. O sea, ya los restaurantes, de manera normal, y los centros de reunión social tienen la luz muy tenues. Ya no hay un restaurante con una luz brillante. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un dispositivo que le brinda. Ahora, doctora, hay un asunto. Ustedes como psiquiatras han definido la tecnofilia, ¿verdad? Como esta enfermedad a los dispositivos electrónicos. ¿Cómo decirle o determinar que una persona tiene que acudir a un psiquiatra para eso? Porque muchas veces usted anda con estos celulares y si lo deja en la casa ahí es que es peor. Sí, no, se devuelven. Se devuelven. Y de hecho, hay muchísimos patrones que el individuo se ve totalmente descubierto. Aunque hay alguno que se devuelve, no porque dejaron el celular, sino porque la mujer no se lo descubre. Ya iba a decir algo similar. Hay algo muy interesante que los dispositivos tienen, que es una aplicación en donde te dice el tiempo que tú duras frente a la pantalla. Sí, te mide el uso de pantalla. El uso de la pantalla realmente está ya dentro del criterio de adicción cuando este tiempo ocupa entre el 20% o el 30% de tus horas del día. De tus horas que se entiende que son donde tú estás en vigilia, pero resulta que las personas ya se despiertan solamente para revisar el celular o las redes sociales. En este caso, muy específico, cuando tú cliqueas, también hay un tema. Ahora, dependiendo de la cantidad de veces que tú cliques el teléfono, también podemos entrar. Si tú lo haces más de 383 veces en el día, podemos decir que hay que prestar bastante atención. Sin embargo, en media hora, fácilmente cualquiera pasa esas 383. Porque tú entras en las redes y tú tapas clip y clip y clip. ¿Cómo evitarlo? ¿Hay algún fármaco? ¿Hay algún tratamiento? Yo veo un escrito de un periodista que escribió. Sí. Me morí. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le fue. Se le fue la batería. Es bastante. Es bastante. Y el tema de la pandemia, lo que ha venido es agudizar. ¿Por qué? Porque los niños, tenemos ahora mismo una observación muy directa sobre lo que son los niños y adolescentes que ahora empiezan otra vez, han empezado otra vez a lo que es su año escolar supuestamente presencial. Pero encontramos unos niños y unos adolescentes y unos adultos también que estuvieron haciendo trabajo en la casa en donde desarrollaron una dependencia absoluta a lo que era la tecnología. Y a estos muchachos ahora les cuesta incorporarse. Yo tengo, yo tengo, mis dos hijas tienen niños pequeños y ellas tienen, veo que tienen mucho control sobre el uso de los aparatos. Incluso le dan tiempo cuando llegan juntos a socializar. Se acabó el celular. A veces patalean pero se lo quitan. Claro. Y a veces tengo un chiquito que dice, un chismán, un chismán. Entonces le dicen, ok, cinco minutos. Cinco minutos, se acabó el celular. Y ellos obedecen porque también en la estructura familiar es muy importante que esos controles se establezcan. Lo que pasa. Porque evidentemente es una herramienta de la época moderna que tampoco podemos resistirnos a su uso. Claro. Porque tiene un montón de beneficios también, por otro lado. Doctora, pero hay un tema aquí. El tema del COVID. Yo digo a veces que como el 11 de septiembre cambió el mundo para siempre. El COVID parece haber cambiado el mundo para siempre. Incluso para ustedes mismos. Sí, claro. Me imagino que la tecnología también es un recurso de consulta, de verificación. Se ha convertido. ¿Cómo valorar esta sociedad en este contexto, digamos, para limitarnos a la República Dominicana? Pero puede ser una proyección mundial. ¿Cómo ver la sociedad, el mundo moderno de hoy, a partir de la pandemia y con la intensidad que la tecnología se ha desarrollado justamente con la pandemia? Hay algo relevante en esa pregunta o en ese comentario que me parece sumamente interesante y es que las pandemias tienen un curso y nosotros pensamos que porque ha mermado o se ha medio controlado la urgencia sanitaria, no estamos en pandemia. Estamos en pandemia tal cual y el tema del control sanitario dura hasta dos y tres años por historia. Ahora bien, el impacto que logra provocar lo que es cualquier pandemia en la población se asciende entre 20 y 25 años. O sea que las repercusiones reales de este periodo agudo, aunque ya tenemos esos destellos que resultan ser muy importantes porque tenemos cambios groseros, realmente se ve en el paso del tiempo. Con el tema de la salud mental, te puedo yo decir que ha sido un arma, ha sido una presentación que ha traído dos caras. ¿Por qué? Porque ciertamente las enfermedades mentales siempre han existido, pero resulta que con un estresor algo nuevo que coloca en riesgo lo que es tu vida y te coloca en una posición de incertidumbre, salen a relucir pacientes nuevos. Yo te puedo decir que en la primera fase de todo esto, el 80% de los pacientes que yo vi durante mi consulta eran pacientes nuevos, pacientes que nunca en su vida habían tenido una condición y que ahora tienen un diagnóstico. Y no podemos con esto minimizar porque hay muchos que tienen una capacidad resolutiva bastante. Algunos de esos pacientes fueron virtuales. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el mismo temor a la exposición hizo que nosotros desarrolláramos esa herramienta de tener que dar consultas o asesorías. En esa experiencia del paciente face to face, ahí cara a cara mirándolo, y el paciente virtual, ¿se puede apreciar una diferencia importante en la consulta? Nada va a sustituir lo que es una entrevista médico-psiquiátrica presencial. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos en el caso del psiquiatra que es valorado por lo que es hasta una ligera infección. Las reacciones personales. Totalmente, el afecto, los cambios, inclusive hasta la ritmicidad de la respiración. Pero resulta que también nos encontrábamos que estos pacientes no tenían los entornos adecuados. ¿Por qué? Porque si a mí me, como me ocurrió en un momento, un adolescente, y yo lo veía tan estático, como tan presionado, y yo le dije, una pregunta, ¿hay alguien cerca de ti? Porque tú solamente ves a quien tú tienes enfrente. Y él me escribió por WhatsApp y me dijo, mi papá lo tengo al lado. O sea, él no se atrevió a decir. Entonces, las personas tampoco se encontraban con los ambientes adecuados para poder tener una consulta de salud mental. Y eso hizo que explotaran más. Y poder decir lo que realmente sentían. Un ejemplo. Porque a lo mejor el papá era el problema. Exactamente. Y aparte de eso, en lo que es la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y el abuso infantil, todavía se canalizara una intervención. Pero, ¿cómo abordamos si el verdugo o la verduga estaba dentro de ti? En la pandemia hubo muchas querellas a nivel de fiscalía. Me imagino que hay montones que no salieron, pero posiblemente iban a la consulta médica. También se dispararon. ¿Cuál es el registro que ustedes tienen? También se dispararon las demandas de divorcio. Exacto. Sí, porque encerrado uno se da cuenta que se puede o no se puede. Sí, cuando se dio esa primera apertura. Esa primera apertura. Exactamente. Se dispararon muchas parejas, muchas familias, que supuestamente eran familias funcionales, con la convivencia 24-7, se dieron cuenta de que no era así. Bueno, para que no ocurra lo que le ocurrió a uno que escribió cuando se dio el apagón, de seis horas, que dice él, ahora aparece una gente que dice que son mi familia aquí en mi casa. Doctora, hemos visto también de cómo jóvenes han optado por el suicidio. Dos jóvenes en San Cristóbal, por motivos también alegaron pasionales, ¿verdad? Pero también hay muchos suicidios que han ocurrido durante la pandemia y no pospandemia, porque todavía tenemos la pandemia. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Es alarmante? Es alarmante. De hecho, es alarmante hasta uno que fuera. Nosotros tenemos unas estadísticas que rondan en que aproximadamente entre 14 y 16 horas hay un dominicano que se suicida. ¿Cómo? Nosotros, las estadísticas anuales oscilan siempre entre 580, 640, 628. Y eso es mucho, porque estamos hablando que casi mente, o sea que... Más de 600. Más de 600, que en 24 horas hay más. Más, las estadísticas nos dicen que cada 40 segundos en el mundo hay alguien que se suicida y cada 3 segundos hay alguien que lo intenta. O sea que en el tiempo que estamos aquí hay varias, muchas personas ya en el mundo lo han hecho. ¿Qué ocurre? Los niveles de estrés, la ansiedad, la depresión que ha debutado, que ha estallado durante la pandemia. Porque en el momento agudo, como un mecanismo de defensa, el individuo no manifiesta lo que es la sintomatología. Ya cuando siente que el estresor disminuye es cuando aflora realmente el daño mental o emocional que pueda tener. Y ahora mismo, con el tema de la no alternativa y muchas demandas sociales y quizás entender como repercusión inmediata de que su problema no tiene solución, han optado por esto. Ahora... Doctora, perdón, una última pregunta breve porque el tiempo se nos acaba. ¿Cuál es la recomendación que usted hace o que da en el caso de niños, niñas y adolescentes para manejar un dispositivo electrónico que ya es una adicción diaria? Parece que el chico está generando problemas en casa con el aparato. Bueno, si son niñas, niñas y adolescentes, es un poquito más difícil controlar eso en adultos, pero se supone que dentro del hogar deben de existir lo que son patrones de reglas y límites. Hay horas. Las actividades se deben de entablar regímenes que le digan al niño cada una de las actividades que debe de hacer, incluyendo nosotros como padres, como adultos, incluir actividades al aire libre, actividades sanas, porque tampoco también lo dejamos sin opción. Le decimos, no vas a usar el dispositivo, pero tampoco tú le estás ofreciendo desplazarlo a una cancha, llevarlo a un sitio, o tú también incluirte en el juego de ellos. Buscarte más de interés. Señores, aquí tú vas a los museos y los museos están vacíos. Está vacío porque no hay un interés colectivo. Tú vas a los parques, que son zonas realmente sanas, y tú lo encuentras vacío, pero va a los cines y tiene que esperar afuera para tú ver una película. No digo que no sea sano, pero está despacio. Una cosa final, final, a propósito de lo que usted decía ahorita. Final, final, final. En términos sanitarios, decíamos esta mañana que Navidad es un riesgo, las fiestas de Navidad para eso. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan como médicos ante la situación? Lo primero es que las personas tienen que saber que las enfermedades mentales, las condiciones de salud mental son ordinarias como cualquier otra. que no deben de sentir la discriminación o el estigma a nivel social y que aquel que dice que no necesita a un especialista de la conducta no está bien. Yo creo que ahí es que debemos de empezar. Pero desde el punto de vista del contagio, de los riesgos del contagio, por ejemplo, las fiestas de Navidad, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Que se hagan o que se hagan con control o que no se hagan? Es que nosotros decir, lo correcto es limitadas. Inclusive, el nivel de exposición que se pueda tener, circunscribirnos o seguir con lo que hicimos el año pasado, que fue netamente los miembros familiares más cercanos. Pero, ¿qué ocurre? Nuestra población está en una conducta totalmente desaforada. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a la intervención de la doctora Alexandra Hiches, psiquiatra general, especialista en adicciones, con la que hemos tenido el placer de conversar. Doctora, éxito. Muchísimas gracias. Y buena Navidad, por si no la vemos. Ya se puede decir eso. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y venimos ahora con Inmaculada Cruz Hierro. Gracias.